Y que la baile José Luis Serrano Paseando por Michoacán, ese mi estado primero Cuétamo tiene mujeres que se entregan por entero San Lucas lindo pueblito, eres todo un gran recuerdo No ocupe Taro, Morelos y Caracuar un gran pueblo Cantando yo pasearé, cantando con gran pasión Los pueblos de Michoacán los llevo en el corazón Pueblito de encantadores, Purechucho es mi lugar Santa Cruz de Villa Gómez, muy tranquilos pa' pasear Muy tranquilos pa' pasear Siguiendo por Michoacán en Turicio si hay bellezas Y Quicheo es un pueblito donde nunca hay tristeza Tacupa arriba, palacio, con gusto les cantaré Limón de Papaxingán, yo nunca te olvidaré Tus amplas y vasos de Nuñez son bonitos pa' pasear Mi orgullo es el bicho acano y se los digo en mi cantar Se los digo en mi cantar No hay chico acano y se los digo en mi cantar Que te olvides de Nuñez en la puerta Llevo a la puerta ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a guiarme a los días para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras cauta jugada que no se debe apostar Por eso cuando vienes te fuiste sin regresar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video